Hola amigos de YouTube Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Nuevo video de DC Legends Batalla por la justicia Juego de superhéroes Para Android Está basado en las historias Los cómics de superhéroes De DC Comics El día de hoy vamos a tratar de hacer algo distinto Al menos respecto a lo que había O he hecho antes sobre DC Legends Donde principalmente me he centrado Primero en revisar Todo lo que es el juego en general Los modos, etc A dar algunas recomendaciones en algunos videos Sobre distintas cosas Como conseguir personajes raros Como conseguir gemas Básicamente Un poco de todo eso Y luego análisis de personajes He analizado muchos personajes en el juego El día de hoy en cambio vamos a tratar de Como DC Legends trata de un juego de equipo Vamos a revisar un poco Sobre Como Combinar personajes de alguna manera Potenciarlos unos a otros Ya que en el fondo La idea es esa en DC Legends Mejorar A partir de Encontrar sinergia entre los distintos personajes Combinaciones entre los poderes Y de esa manera ser mucho más efectivo Así que vamos a Jugar este modo específico que está acá Red Alerts Que es un modo torre Son aproximadamente O sea no aproximadamente Son 12 pisos De hecho lo podemos ver acá 12 pisos Varios premios Entre ellos Gemas Importante Y lo más destacado Las gemas Y en los elementos de Héroes Ya Vamos a tratar entonces de jugar acá Y vamos a tratar de llegar lo más alto que sea posible Con una cantidad limitada de personajes En este caso vamos a elegir a 11 personajes solamente Y con eso vamos a tratar de llegar lo más alto que sea posible Ya Es decir tratando de Encontrar Sinergias O combinaciones Digamos entre los personajes En base a sus habilidades Y Sus estadísticas Es decir de esa manera Recalco Tratar de Complementar A los personajes Y hacerlos lo más efectivos posible Por lo tanto Está enfocado En un poco El tema de El video No tanto en términos individuales Sino más en términos de equipo Bueno Para este primer video Que pretendo hacer respecto de De este tipo Un video Centrado en los equipos Vamos a centrarnos en Obviamente El equipo más icónico De Superhéroes de DC Comics Que son La Liga de la Justicia Entonces dije que íbamos a elegir a 11 personajes Vamos a elegir a esos 11 Dentro de Solamente personajes de la Liga de la Justicia En realidad en el juego Hay muchos personajes de la Liga de la Justicia Hay más de 11 Deben haber unos 30 Por lo menos Pero vamos a quedarnos con los personajes Originales de la Liga de la Justicia Más algunas adiciones Que las voy a ir comentando ¿Ya? ¿Cuáles son los personajes Originales? Perdón Flash Barry Allen Hal Jordan Linterna Verde Superman Batman Batman Tiene 3 opciones Tiene 3 Representantes del juego Vamos a elegir la versión detective Wonder Woman También tiene 3 Vamos a elegir la versión más básica O perdón No sé si más básica Pero si la más Fácil de conseguir Princesa de Temisira El Mister Marciano Acá está También De los personajes Originales Originarios De la Liga de la Justicia Aquaman Tiene 2 versiones Vamos a elegir A su versión clásica Que es la Rey de Atlantis Y Esos son los personajes Originales Ya Esa es la Liga de la Justicia Original Son 7 personajes Si A esos 7 Les vamos a adicionar 4 personajes extra Ya Porque igualmente Hay que tener en cuenta Que son 12 pisos Y que en el caso De Red Alerts El daño se va acumulando Así que se hace Bastante Bastante difícil Subir De hecho No sé si voy a llegar Al final Lo más probable Es que no Vamos a tratar De hacer lo posible Por lo mismo Porque el daño Se va acumulando Y Una vez que perdemos Un personaje Ya no lo podemos Volver a usar Así que vamos a agregar Otros 4 personajes Y esos van a ser Todos personajes Que igual en algún minuto Han sido parte De la Liga de la Justicia Más o menos tiempo Pero han estado Satana Vamos a agregarla Sobre todo Por las curaciones Que como les digo En Red Alerts Es muy muy importante Tener curadores Y Escudero Ya porque El daño se acumula Pero también Esos dos beneficios Específicos Si los podemos Ir acumulando Son un gran Gran aporte Ya Así que Satana El problema con Satana Es que no nos va a aportar Con sobre curaciones Pero bueno Nos va a ayudar en algo También fue parte De la Liga de la Justicia Vamos a ir con Firestorm Que también fue parte De la Liga de la Justicia Un personaje bastante bueno En el juego Y por lo de escudo Ya que no voy a tener Mucho No voy a tener De hecho Sobre curaciones Así El Batman Detective Tiene Pero es bastante Limitada Su sobre curación Vamos a llevar A otro escudero Firestorm Ahí tenemos 9 Vamos a llevar A Lobo Que también es un personaje Que fue parte De la Liga de la Justicia A lo mejor Alguno no lo cree Pero efectivamente Lo fue Y vamos a llevar A Flecha Verde Green Arrow Que ese también La fuente Del equipo originario Pero fue uno De los que se agregó Rápidamente Si no me equivoco A la Liga Ya Vamos a ir entrando Entonces A ver hasta donde Llegamos Y tratando de combinar Personales Bueno acá Hay etapas Donde nos dan bonos Así que tenemos Que tratar de empezar Por eso Siempre hice un video Donde hice esa recomendación Para Y fortalecer Sobre todo Tratar de Acumular Escudos Y sobre curaciones Que en mi caso No va a ser mucho Porque Como les digo Sobre curadores No tengo No llevo En este equipo Ya que lo Quise hacer Con los Personajes De la Liga de la Justicia Sobre todo Los de la Liga De la Justicia Original Y no hay Sobre curadores Ahí Ya O sea Está la versión De Batman Si pero Es bastante limitada Porque solamente Se puede aplicar Una sobre curación A un aliado No a todo el equipo Ya Y bueno La cosa es que Los primeros Es bueno Buscar estas etapas Con bonos Para tratar de Acumular sobre todo Escudos Que por lo menos Voy a llevar Dos personajes Con escudos Hal Jordan Miembro de la Liga De la Justicia Original Y Firestone Para protegerlos Por ahí A mi equipo Ya Entonces acá Tenemos un bono Con personajes físicos No conviene mucho Porque igualmente No le vamos a sacar Todo el potencial Debido que Hay más personajes De tipo Energía Y los Fuerzas No son tan Son los más débiles Contra la energía Acá me da bono Contra los supervillanos Acá no sé Cómo la voy a hacer Porque supervillanos No 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 llevo En este caso Liga de la Justicia Lobo No sé si apareció Como supervillano Hay algunos personajes Que están en los dos Tanto como Eros como supervillanos Pero me parece que no Esta es ideal Para comenzar Porque son puros Personajes de tipo Combate Y justamente Está dando acá Bono Para los personajes De afinidad energética Justo se juntó Así que vamos a empezar Aquí Aquí hay que Si o si Sacar ventaja Para llegar Lo más alto Bueno Podemos ir con Superman Superman Es un muy buen personaje En términos de resistencia Sus estadísticas Son muy buenas Igual que las deja el Jordan Y además Tiene varias cosas Extra Que lo mejoran En cuanto a las habilidades Inmunidad al daño Alguna sobreculeción Inmunidad a la muerte Es realmente Uno de los Personajes tope En ese ámbito Vamos a llevar a Superman Vamos a llevar a Firestorm Por el tema De los escudos Donde tengo Firestorm Aquí está Este personaje también Es bastante bueno Sobre todo en ataque Y bueno Vamos a ir con un equipo De puros verdes Para tratar de De acabar rápido Y a ver si acumulamos Algunos escudos ¿A quién podríamos llevar? Y vemos al Marciano La idea acá Una de las condiciones Que me voy a poner Es ocupar a todos Los personajes Que tengo Los 11 Ya no necesariamente Que lo ocupe Una cantidad De veces exacta Pero si Ocuparlo a todos ¿Y cuál era el otro? Tengo a Flash Y la otra opción De personaje De tipo Al Jordan Ya vamos a ir con Flash Vamos a ir con este equipo Ojalá que acumulemos Algunos escudos Para así Poder Avanzar Lo más que se pueda Bueno La verdad es que En el caso De tratar de encontrar Sinergia Por ejemplo Para Superman Lo más importante Diría yo Que se beneficia De que lo rodeamos Con personajes Que Eliminen Perjuicio En este caso No trajimos ninguno Pero el problema Es que entre Los personajes De tipo Energía Y la idea Era participar Con personajes De tipo Energía Porque le vamos A sacar ventaja Por dos motivos A estos personajes Que tenemos enfrente Porque son de la afinidad Contraria Los más débiles Contra la energía Y además Hay un bono extra Justamente en esta etapa Para los personajes De tipo Para que hagan Más daño De lo normal Los personajes De tipo Energía A los personajes Que están en el frente Que justo Además son los combates Así que No convenía mucho Pero Superman En realidad Se ve beneficiado Por los personajes De tipo Que eliminan Perjuicio ¿Por qué? Básicamente Porque Entra en el primer golpe Si no me equivoco Con un daño De un 40% Por ahí Extra Así que no tiene perjuicio Y los números De ataque De Superman No son muy buenos Así que Su función principal Es la resistencia Pero Sin perjuicio Mejora bastante Sobre todo el primer ataque Este 40% de daño Y Superman No tiene perjuicio Bueno Acá Los ideales Como Superman Tiene La posibilidad De sobrecurarse A sí mismo Y como todos Los que están acá Son combates Le van a hacer menos daño Vamos a ocupar esta Dos provocaciones Inmunidad a la muerte Y dos aumentos de esfuerzo Esos aumentos de esfuerzo También le ayudan al daño Ya Porque Va a recibir menos daño De los Personajes de tipo combate Y además Como tiene sobrecuración Ahí Estamos viendo Que está recuperando De a poco vida Le viene bastante bien Aquí tenemos que Atacar Si o si Farley Que está con evasiones Además Le entra el golpe Ahí hay Fires Acá ya no va a entrar Con el daño extra Con este golpe Porque Justo le aplicaron silencio Va a ser un ataque Bastante ahí Nomás Uf Le quitó bastante bien Bueno Le quitó bastante bien Por dos razones En todo caso Primero Porque El de la afinidad Justamente más débil Y Además Harley Bueno Esta Harley Me parece que En resistencia Anda relativamente bien El número Pero por el hecho Del bono Que mencionamos antes También 2 de percepción 24% De indicador de turno Y aplica inmunidad Perjuicio a todos los aliados Esto Puede venir bien De nuevo Por el tema de Superman Para que entre con más daño Acá Flash Me parece que tiene su propia Estabilidad Le quita un perjuicio Un aumento De inteligencia Permanente Y el 50% De probabilidad De otorgar Un 10% De escudo Vamos a ocupar esta Vamos ahora con Mister Marciano Mister Marciano Lo mejor que tiene Son los ataques Tiene muy buenos ataques Si bien Bueno En la estadística De inteligencia De hecho Es buena ya Además Sus dos habilidades Se benefician mucho Por efectos Que tiene la propia habilidad Además Tiene varias habilidades Que le aumentan La inteligencia 20% De daño adicional Por ejemplo Si el detective Marciano Tiene percepción Aquí Ya tiene percepciones Se les acumula El mismo Y además Este es un daño Especial grande Así que Vamos a tocar Vein Debería hacerle Bastantes daños Aunque Dwayne Tiene buenas estadísticas Si le quitó Además le entró Con crítico Y de nuevo El tema de los bonos 8000 puntos El Mister Marciano Es un personaje Si no top Muy cerca De estar entre los Top en daño Yo diría que Es muy probablemente Un personaje Dentro de los 10 Mejores en daño Ahora no tiene perjuicio Vamos a entrar con Vamos a entrar con El daño adicional Más el bono 4006 Bueno Vamos a terminar Vamos a terminar con Bain Vamos a ir Ahora por Motor Esta Daño especial Un amigo Un aumento De inteligencia Debería una De percepción A un compañero Relatorio Un flash Recibió La percepción Otra vez Le ponen silencio A Firestorm Vamos a volver a aplicar Algo de Algo de Provocación Se activa también La habilidad De inmunidad A la muerte Dos de percepción Y vamos con Algunas Otras percepciones Con esta Ahora los 3 primeros ataques Al menos Van a ser desperdiciados Porque tiene Varias percepciones Sobre sí mismo Deathstroke Me olvidé De poner un poco De escudo Ahí Me dice Si hubiera sido Lo ideal Por lo dicho De que el escudo Se acumula Un poco Ya no me dio La posibilidad De ir Más escudo Pasamos entonces La primera fase Que nos conviene Ahora Aquí va cambiando A veces Ahora Sigue siendo El mismo bono Eso sí Cambió el equipo Pero siguen habiendo Dos verdes acá No me conviene Super villanos No me conviene Para nada Super héroes Este es un equipo Bastante complicado Uno de los que Da más dolores de cabeza Este equipo Que es uno Que siempre aparece En esta torre Acá tenemos de nuevo Pero el problema Es que acá está Con afinidad mística Así que Creo que Sumando y restándulo Si bien Da un bono Ese bono No va a ser tan efectivo Porque es contra la afinidad Justo está compuesto El equipo Miembro de la afinidad Contraria Podríamos jugar acá Pero Ya ese equipo No me gusta Muchas veces Y cambia Vamos a tratar De buscar otro rival Este podría ser una opción Veamos si tenemos Algún equipo Compuesto de un puro tipo Acá está Vamos a seguir con este Para tratar de potenciar Al equipo Que estamos Utilizando Acá hay que Utilizar esto también Y vamos a volver Y vamos a volver a ocupar Este equipo Sobre todo Para tratar de Ojalá Completar los bató Con escudo Una de las sinergias Que ya hemos estado viendo Es que Lo de Mr. Marciano Y Superman Y voy a que Superman Se beneficia De no tener perjuicio Sobre todo De cara al daño Y Mr. Marciano Da esa posibilidad Sobre todo Con la habilidad La segunda Que otorga inmunidades De hecho Aplica inmunidad Al perjuicio Directamente No pulga Si no quiere Inmunidad A ver Que pasa aquí Que no quiere cargar Ahí si se demoró Un poco Vamos con algo De escudo El tiro Pero parece Que no se aplicó Esa habilidad Parece que no es Escudo Si o si A ver si ponemos Inmunidad al perjuicio Inmunidad al perjuicio Pero justo Superman No la consigue Bueno Por ahora No tiene perjuicio Así que viene bien Ocuparla Sobre todo Teniendo en cuenta Que no vamos A poder ocupar Todavía la habilidad 3 Para que Atraiga los golpes De los personajes De combate Contra Harley Al de inmediato Porque Harley Se coloca provocaciones Rápido Así que igual Va a haber que atacarla Muy luego A ver si la matamos A ver si la matamos De ya 6100 Muy bueno El ataque de Firestone Tiene Sus dos daños Son muy buenos Tienen varios efectos Que los potencian mucho En relación a los aumentos De inteligencia Que tiene Y el mismo Se puede aplicar Muchos aumentos De inteligencia Si hay una Si que me parece Que es la tercera Que es un ataque En grupo Buenísimo Siendo que los ataques De grupo Generalmente No son tan buenos Pero una vez que la ocupa Pierde todos los aumentos De inteligencia Ahora si podemos Ocupar esta Inmunidad a la muerte Provocaciones Bueno A ver Vamos a utilizar Estabilidad de grupo No tiene tanta Inteligencia Por ahora Esta es una de las Que le da Daño extra Por aumento de inteligencia Y esta también Si no me equivoco No Esta es más 10% de daño especial Por beneficio Purgado No tiene que ver Con los aumentos De inteligencia Directamente Sino con cualquier Beneficio Vamos a poderla Ver cuánto quita Si pero no tan buena No fue tan buena Este ataque es muy bueno Sobre todo Con los aumentos De inteligencia Que ya tiene Me metió 11.000 Punto Excelente Muy buena Mister Marciano En punto Vista Del ataque Ahí quito Poco Superman Ah Aquí está Con reducciones De fuerza A ver si ahora Me da algo De escudo Si ahora Si Igual El porcentaje De escudo Lo que da es Es bastante Es bastante bajo Inmunidad Perjuicio De nuevo Superman Lo pierde De inmediato Porque justo Cuando se la Coloco Se activa El turno De Superman Mala Mala suerte 3.100 Cuando no tiene Perjuicio Mejora Ese ataque De lo contrario Es ahí No más Y bueno Ahora vamos Por Deathstroke A ver El turno Primero Lo hay Que A una Percepción Ahora si Le van a Entrar Los golpes Y La estadística De Ates No son Buenas En cuanto A resistencia Que mejoró Con el River Buenas Somos Entonces La segunda Etapa Veamos Que nos Podemos Encontrar Ahora Deathstroke Sigue siendo Lo mismo Físico Y hay Dos Verdes Supervillanas Acá Tenemos Superhéroes Acá Podrían Participar Ahora O acá Acá No Porque están De nueva Afinidad Mística Pero hay Tres Combates Vamos A participar Acá Y Acá Hay Un Personaje De Tipo Místico Ojo Que ese Personaje Tiene Un ataque De Grupo Y Si bien Es uno Solo Me Da Da Percepción A todos Los aliados Cuando Un aliado Muere Por ahí Lo podría Neutralizar Un poco Porque Cuando Entrara Con El Como Esa Todo Cuando Entrara Con El Ataque De Grupo Solomon Grandi Quizás No Le Entraría El Daño A Mi Equipo Pero La Otra Opción Sería Incorporar Algunos Personajes De Tipo Combate Pero Ya Vamos A utilizar Un Personaje De Tipo Combate Vamos A A Flash Y Al Marciano Y Vamos A Utilizar Flecha Verde Y Batman Batman Que También Tiene Una Sinergia Con Superman De Nuevo Con Lo Mismo Porque Por ahí Tiene Una Habilidad Que Genera Sobre Purga Perjuicio Donde Están Esta Flecha Verde Vamos Utilizar La Versión Arquero Enmeralda Y Me Pasé Batman Que Vamos A Ocupar La Versión Detective Como mencioné En algún Minuto Aquí Está Batman Detective Tiene Tiene Varias habilidades No Tiene En la Habilidad 3 Purga 5 Perjuicio Y Sobrecuración A un Aliado Con eso Se podría Complementar Con Superman Y El Caso De Fecha Verde El Hecho Verde También Se beneficia De De Que No Hay Perjuicio A Los Reones Si Porque Tiene 18% De Indicador De Tuna Extra Si Si Fecha Verde No Tiene Perjuicio Este Fecha Verde No Es Muy Bueno Resistiendo Por lo Menos En Estadística Es Realmente Malo Pero Tiene Algunas Opciones De Aplicarse Invisibilidad Inmunidad A la Muerte Eso Lo Ayuda Un Poco Y Como Ataque Si Ahí Es Bueno Pese Que Su Estadística De Fuerza Es Mala Y Sus ataques Dependen De La Fuerza Pero Tiene Buena Velocidad Y Sobre Todo Tiene Muy Buenas Posibilidades De Crítico Además Dentro De Sus Habilidades La Tercera Es Un Ataque De Grupo Que A veces Entra Con Crítico Así Que También Es Bastante Buena Porque Estadísticas Bases Son Buenas En Cuanto Crítico Como Tengo Acá Y Con Inmunidad Al Daño Al Personaje Y Con Le Vamos A Colocar La Provocación Aunque Me Ataque A Lo Me Va Atacar De 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 Si Se Activa El Turno Mientras Tiene Provocación Grande Si Colocamos Algo De Escudo No Se Activo El Así Que Me Vendría Bien En Este Caso Teniendo En Cuenta Que Está Solomón Grande Le Va A Hacerle Más Daño De Lo Que Le Podría Hacer Otro Personaje Aunque Insisto Sus Ataques Son Ahí Nomás Sobre Todo El Primero Aunque Lo Que Si El Primero Como La Estadística No Muy Buena No Hace Mucho Daño Pero Ataca Dos Beces Tenemos Ya Un Problemas De Los Perjuicios No Se Que Me Superjuicio De Ahí Harley Pérese Y Tenemos Que Atacar A Harley Entra Con Muy Buen Golpe Y Ese Mejor A Un Muy Buen Personaje De Daño Firestone Ahí Está Con Inmunidad A La Muerte Está Pasándola Bastante Mal Si Flecha Verde Ese Es Su Problema La Resistencia Algo Le Ayuda A Inmunidad A La Muerte Y La Invisibilidad Que No Se Activado Pero Las Estadísticas Son Realmente Muy Malas Acá También Este Ayuda Con Es Bueno Con Mejora Contra Los Personajes De Tipo Místico Al Igual Que Flecha Verde Pero Por Ahora Voy A Ocupar Esta Porque Cinco Perjuicios Y Sobre Curación Grande Un Aliado Porque Se Me Está Yendo Flecha Eso Si Sobre Curación Grande Y Creo Que No 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 Fue Lo Que Lo Que Vimos Ahí Hay Que Tener En Cuenta Que El Tema De Sobre Curaciones Y Las Curaciones También Van De La Mano De Los Críticos Y En El Caso De Detectiva El Personaje Tiene Bastante Poco Crítico Así Que Por Eso Bastante Pocas Probabilidades De Vida A Flecha Vamos Atacar A Bain 4006 Está Sacando Bueno El Número Superman Lo He Dicho Está Bien En Cuanto A A Sobre El Primero Por Lo Menos Vamos A Seguir Con Bain Tiene 4 Inteligencia 7500 Eso Es Típico De Este Personaje Es Uno De Muy Bueno En Ataque Ahora Vamos A Dos Veces Acá 2100 Una vez Nueva Fuf Bueno Ya empezamos Con Problemas Y Voy a perder A los Dos Personajes De Combate Necesitaría Ahora Ya Que Superman Obtuviera Las Provocaciones Pero Todavía No Se Puede Daño Especial 8% De Daño Real Y Es Perdido Perdido Perdí a los Dos combates Me queda Solamente Logo Dentro De Los Cheque Usar Bueno TEN Poder Dos vorbere Tienen Su Estadística No Son Tan Males Como Las De Fecha Verde En Resistencia Son here fears muy mediocre, y no tiene por ejemplo la invisibilidad y la inmunidad a la muerte no pensé que iba a sufrir o pasarla tan mal en todo caso en este combate bueno vamos a ir avanzando rápido para que el video se va a hacer un poco largo para perder turnos con ya este truco que me conviene primero porque es combate y tengo dos energías y tiene cualquier cantidad de percepciones aplicadas al personaje ya me bajó tenía el 100% de vida y ahora ya perdí de sobrepulación y ahora ya estoy menos del 100% otra sobrepulación, otra mucha percepción, ahora sí miran y se puso dos percepciones el muy cabrón la idea de autoestruck así le pongo algo de cuba ahora voy a tener que esperar a que Brandy probablemente va a revivir más de una vez encima me va a dejar bastante tropeado a supermaos para allá, para wow, wow este tercer combate ha sido muy malo muy perjuicio sobre a mí sobre todo me quedo con un puro combate voy a tener graves problemas voy a tener que dejar todo lo que sea místico para el final yo creo a ver qué es lo que hay por aquí de nuevo ese equipo que me complica bastante super villano y sería acá la afinidad mística va acá pero va a tener que ir con puro energía ahora vamos a tener que volver al equipo vamos a sacar a superman por el momento hasta tenerlo en nuestro combate donde podamos incluir a satana y vamos a colocar a a Jordan con buena instancia que son los místicos a Jordan vamos a utilizar a Firestone y vamos a colocar a puro energía el marciano donde está donde está acá está y el otro era Flash con ese equipo no debería tener demasiado problema en este combate en principio sí y yo creo que vamos a dividir el video en dos porque se está haciendo realmente el largo y vamos echando recién el corto combate a ver vamos a ver qué tanto tengo este problema además que está cargando lentísimo el el juego ya vamos por no tenemos a Harley ahora vamos a empezar con Brinor 4.000 bueno acá no hay afinidades pero o sea no hay afinidades en términos de la etapa sí están las afinidades que tienen que ver con los tipos de personajes lo de energía contra los combates principalmente en este caso algunos beneficios ahí inmunidad al perjuicio que se suman a la inmunidad al perjuicio de Hal Jordan bueno eso como ven ahí tiene varios porque la habilidad de liderato Hal Jordan da inmunidad al perjuicio por un par de turnos al principio del combate más la inmunidad que le agregó mister marciano ahí tiene muchos poderes de afinidad el green arrow bueno de los personajes de ataque que traje el mejor personaje estadísticamente hablando en cuanto a ataque de mi punto de vista es Flash justamente tiene buenos números en todos los aspectos incluyendo la fuerza que en los ataques dependen de la fuerza y sobre todo tiene muy buenas opciones de crítico una muy buena probabilidad de crítico y valor crítico igual además es un personaje yo diría que además de ser el mejor en términos estadísticos en cuanto a ataque es también el mejor el más equilibrado en resistencia tiene unos números bastante buenos así que estadísticamente yo diría que de todos los personajes de la liga de la justicia original a día de hoy es el más equilibrado estadísticamente además sus habilidades lo mejoran mucho en términos de de daño así que es un buen personaje muy muy bueno ahora no sé si es el mejor en daño porque justamente aquí tenemos estos tres que están acá atrás son personajes excelentes en daño pero si fuera solo considerando la estadística es el mejor y Hal Jordan yo de los que me traje el mejor en resistencia junto a Superman y Lobo también es bastante bueno pero yo diría que están levemente más abajo que Superman y Hal Jordan esta habilidad puede aturdir a ver si aturde y si tiene escudo y los tiene vamos a tratar de perder con flash falla tiene varias evasiones las evasiones son efectivas en mi opinión cuando se acumulan conseguimos algunos discudos y las pequeñas cantidades pero vienen bien porque teniendo en cuenta que perdí ya los combates a los dos personajes y combates de los tres que me traje yo diría que voy a tener que ir armando sobre todo a los energías en este avance bueno ahí pasamos la cuarta etapa de algún fragmento de doctor destino a ver ahora sigue lo mismo super villanos ya donde vamos a participar aquí cuando sube a serie hay que empezar a dejarla para el último también de hecho ya están todas en serie creo que tendríamos que participar esta podría ser una opción tenemos tres y uno pero está en serie bueno está en serie así que va como lo mismo vamos a participar aquí entonces y vamos ahora sí a incluir algunos personajes de tipo místico vamos a sacar vamos a volver a colocar a superman sobre todo porque no hay místico y vamos a tratar de incorporar a satana para curarlo a ver si le podemos recuperar el nivel de vida satana y la otra opción es wonder woman ambas son muy buenas tienen buenas sinergias con superman con el tema de los perjuicios de nuevo superman ya lo he dicho varias veces en el video que se beneficie de que no haya perjuicio de que no tenga él específicamente perjuicio de hecho vamos a colocar a wonder woman de líder y vamos a colocar a superman pero no de líder donde está superman si vamos a llevar a wonder woman está el doctor que cura y necesita un personaje que haga bastante daño de tipo místico bueno satana es un personaje que no es estadísticamente bueno ni wonder woman de hecho las dos son malas en estadísticas pero tienen buenos ataques wonder woman las estadísticas son malas pero el segundo ataque que tiene es bueno porque es un daño grande y la estadística de inteligencia de satana en términos de el daño que hace es bastante buena vamos a tratar de acabar rápido con el autor para que no cure este es el daño grande 3500 bastante bien ahí ya curó y ahora tengo el problema con bueno vamos a aprovechar de curar un poco miren ahí le quitó todas las le bajó toda la inteligencia o sea me dejó el personaje que hace mucho daño en un daño bastante malo probablemente wonder woman como le digo tiene la opción de las pulgas de perjuicio ojo no le quitó nada sin inteligencia firestorm no es nada ah pero tiene también buenos críticos ojo demonios ahora lo más probable que pierdo también aceptan al huevo porque uno del problema que tiene es que me parece que la habilidad de curación se demora bastante en ser reutilizable todavía no muere Luthor dentro de un crítico se ve muy bien esto vamos a tratar de acabar con Luthor no pero con esa inteligencia que tiene no con esas reducciones de inteligencia no uff por fin muere ese Luthor aquí voy a quedarme sin personajes bueno pasamos a dificultad seria la dificultad realmente subió mucho ahora tiene los aumentos ya no tiene los prejuicios no puedo atacar a Robin cuando no tiene perjuicio Wonder Woman atacado me parece que no vamos a avanzar mucho hasta donde se pueda para la casa para la casa ya está aquí hay que tratar igual de quitarle un poco de vida esto porque igualmente acumulan el daño para que en el próximo combate no sean tan duro perdí ahora dos místicos me voy a quedar solamente con una acuamane y dos energía y estoy recién en el piso cuatro cuatro un flake hubiese sido llegar al piso 8 pero lo estoy viendo medio difícil bueno acá tenemos que volver a este mismo escenario ya tenemos dos y dos tendría que vamos a ir con hall vamos a ir con flash son las dos energías que me quedaron marciano si no me equivoco todavía tengo un pie al marciano sí y bueno vamos a ir con ya vamos a ir con el marciano y vamos a ocupar a lobo que no lo hemos ocupado todavía lobo debería estar por acá lobo 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 que es un personaje que se beneficia tiene buena estadística en términos de resistencia lo dije junto a supriman y hall jordan son los mejores de los que me traje el ataque no es tan bueno el primer ataque eso sí puede entrar dos veces no no dos veces sino con un 100% de daño es decir el doble si es que está provocando y el mismo se puede generar provocaciones varias en cuanto a sinergia el personaje de los que tengo no hay ninguno que lo pueda ayudar mucho sí se complementa con un aquaman pero el que sale beneficiado ahí es Aquaman que tiene algunas cosas que lo ayudan cuando hay sangrados los rivales y este lobo justamente da sangrado es que claro porque el combate y se están tirando todas las energías para acá como que en eso la inteligencia artificial anda bien en el juego siempre se tiran como a la afinidad contraria eso sí que me está perjudicando mucho parece que me voy a quedarme sin combate al tiro qué es lo que puedo hacer acá a ver si trato de voy a tratar de acostarle un poco a Robin que me hizo mucho daño en el combate anterior y todavía no se ha puesto la invisibilidad así que conviene no voy a ocupar las provocaciones acá aunque le daría algunos aumentos de vida porque lo voy a perder rápido con Superman y sin esto linterna verde no tiene provocaciones vamos a ocupar esta habilidad no hizo mucho teniendo en cuenta además que están los de la afinidad más fuerte como tengo esos otros dos en aturdimiento no me van a hacer daño ahí vamos con Robin algo de escudo si sirve de algo se me da algo de inmunidad el daño o sea el perjuicio y para la casa lobo malvado vamos a tener que llegar hasta donde ahí perdió la inmunidad a la muerte pensé que iba a llegar a la barra 0 y iba a estar con la inmunidad a la muerte y iba a tener que empezar a perder turnos pero bueno a ver si se muere ahora ya lo dicho el flash tiene muy buenos críticos ahí me llenaron de perjuicio a Hal Jordan tengo que atacar acá si o si está invisible Robin en estos casos solamente sirven los ataques de grupo los perjuicios creo que lo bueno que tiene que está lleno de Hal Jordan perdón de perjuicio y aquí probablemente ya está por terminar el combate me parece que los perjuicios no se acumulan para el siguiente combate eso sí es bueno uff me las duras penas paso la etapa 5 la 4 y la 5 me han sido pero uff terriblemente complicadas ya que lo tenemos ahora cuántos personajes me quedan me quedan los personajes de energía uno que está bastante estropeado como Hal Jordan me queda de combate nada y místico uno tengo cuatro personajes vamos a tener que ocupar eso entonces lo que nos conviene es si tenemos mayoría de personajes tipo energía enfrentar a un equipo con mayoría de personajes tipo combate este podría ser aunque no voy a ganar bonos porque los bonos están como super villanos ya vamos a jugar acá nomás ah bueno me saqué flash me coloqué vuelta flash bueno ahí están todos los villanos con el bono con el conflicto flash y bueno el otro viene queda por usar Jackman que no lo había se adoptar muy bonito y es el último que tengo en acción ya perdía Wonder Woman perdía satana perdía Batman ya bueno vamos con este equipo no más Jackman va a tener muchos problemas pero lo que tengo tengo es cuatro personajes me esperaba llegar más alto bueno Aquaman básicamente mencioné en algún minuto que se beneficia de Aquaman un personaje de esta versión de Aquaman muy mediocre bien mediocre en términos de estadística necesita un riesgo desde mi punto de vista y tiene dos cosas que me lo hacen mejorar los sangrados de los rivales él aplica algunos sangrados pero solo en la primera habilidad sino que no porque está bastante limitado igual y las sobrecuraciones también lo ayudan ya por eso podría haber sido una buena sinergia con el Batman detective sobre todo que era el que aplicaba sobrecuraciones el mismo se aplica alguna sobrecuración por ahí pero solamente una así que no es mucho lo que ya tiene ya vamos a empezar con luego de inmunidad al perjuicio doble inmunidad al perjuicio porque tengo también a Harry Jordan vamos a tocar ahí muy buena ataque el de cazadora algo aguantó las estadísticas como digo son mediocres de hecho las de ataque son malas pero las de resistencia en algo lo ayudan esta cuarta habilidad tiene que hay dos condiciones tiene que ver sangrado en el equipo y reparaciones en él bastante complicado vamos a tocar aquí porque para que se obtenga reparaciones no tengo reparaciones por ningún otro lado tendríamos que tapar acá le va a hacer algo de daño le hizo bien poco como ven no es un buen personaje en términos de daño 8000 muy bueno lo del marciano va a tenerlo muy en cuenta es un muy buen personaje de ataque muy muy bueno Flash también es muy bueno Firestorm los tres mejores de los que traje en cuanto a ataque luego vendrían yo diría Wonder Woman que como mencioné tiene un daño grande en la tercera habilidad sus estadísticas son malas pero su tercera habilidad funciona bien porque es daño grande y se puede activar dos veces cuando no hay perjuicio si actúa como líder eso sí después el resto Superman también si no hay perjuicio lo mencioné Hal Jordan también no es tan malo en términos de ataque por su tercera habilidad que es daño grande la primera no es muy buena y por ahí el resto Batman Detective Aquaman no son nada de buenos en términos de ataque vamos con Flecha el Flecha tiene algunas cosas si bien sus estadísticas son malas tiene buenos críticos y tiene un ataque de equipo que además tiene el agregado de que entra con 50% que tiene 50% de opciones de que se aplique un crítico en alguno de los enemigos y como ataca varios a la vez y sus estadísticas de críticos son buenas no es tan malo tampoco un poco el ataque vamos tratando de neutralizar a cazadora para que no me ataque al al Aquaman ahora tendría que colocar alguna sangrada pero no voy a meterme con las reparaciones de nuevo en esa como quita ahí Mr. Marciano vamos a ver checao con el de ella verde bien bueno le hizo crítico le metió crítico mejor dicho esta no me está costando tanto ahí quito un poco más Aquaman miren toda la inteligencia que tiene acumulada así que ahí perdió varios pero le hizo un ataque un daño muy bueno a cazadora bueno pasamos al combate 7 bueno lo bueno es que no se va a hacer el video tan largo porque ya va bastante largo y el nudo ya va a hacer tanto bueno aquí tenemos física pero hay dos energías de nuevo el tema de los combates como tengo tres el mismo equipo de ellos vamos a utilizar tenemos que utilizar el mismo equipo van 54 minutos de video vamos a utilizar lo mismo entonces vamos a utilizar principalmente ese ataque porque como hay tres combates los primeros turnos nos van a atacar bastante aquaman seguramente ahí está ya nos lo atacan una vez el aquaman es malo o sea no es malo en estadística pero es solo un personaje ahí no más muy dentro del lote en términos de estadística pero tiene esas cosas que lo benefician como las reparaciones ya para la caza aquaman me metió un crítico parece ahí cazadora ahí con todas esas evasiones ya eso entra a ser bastante efectivo vamos a tocar primero el flash falla incluso le metió un crítico y le hizo mucho daño a un personaje de la afinidad contraria como Jorgen y va encima con bastante uno de los mejores en estadística en resistencia de los que me traje al menos como había mencionado ya antes bueno bueno vamos a bajar el video hasta acá en realidad porque ya me quedan estos dos personajes solamente pues lo más probable que entre al siguiente combate para caer rápido avance siete etapas bueno pensé que podía avanzar unas nueve por ahí pero bueno me costó bastante perdí personajes muy rápidos bueno eso igual el video se está haciendo harto o largo nada vamos a dejar el video hasta acá hemos tratado de comentar algunas cosas sobre cómo mejorar y potenciar un poco a algunos de los personajes que vimos como potenciar un poco a Superman como potenciar también un poco a Lecha Verde vimos que también se ve mejorador igual que Superman con el tema de los perjuicios en la medida que no hayan perjuicios bueno algunos personajes no los pudimos ver muchos Satana Wonder Woman algo la vimos también beneficia mucho a Superman y los otros que se beneficia mutuamente son los escuderos en este caso Firestorm Hal Jordan se benefician mucho porque ambos Hal Jordan por ejemplo tienen la posibilidad de atacar dos veces en su primer ataque con escudo y Firestorm otorga eso de escudo al igual que el mismo se lo otorga y también y también aturdir que también depende de que tenga escudo así que ahí había otra sinergia importante entre otras ya hemos tratado de ver un poco de eso y revisar un poco como avanzar lo más que sea posible en el modo Red Alert y eso vamos a dejar el video hasta acá entonces hasta la próxima ¿no?